Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal. ¿Has realizado ya una compra, pero se te ha olvidado añadir algún artículo? No te preocupes, el día de hoy te voy a mostrar esta nueva modalidad que tiene Shane para poder añadir artículos aún cuando ya has realizado tu compra. Muy bien, bueno, vamos a mostrarte cómo hacerlo. Inicialmente vamos a irnos al apartado de yo y vamos a elegir la parte de mis pedidos. Bien, yo le voy a dar en ver todo. Como tú puedes ver, yo tengo un pedido que está actualmente procesándose, es decir, que estoy, vamos a llamarlo así, dentro de las primeras horas desde que realicé esta compra. Importante considerar eso, por favor. Tienes que, bueno, te da esta opción de poder añadir más artículos siempre y cuando aún no se haya hecho el envío de tu pedido. Si tu artículo, si tu pedido ya salió de almacén, no podrás utilizar esta nueva herramienta. Puedes observar lo siguiente, mira, en la parte de abajo yo tengo este otro pedido que está en camino que me dice que me estaría llegando entre el 13 al 27 de octubre. En este, si puedes observar, aún si le doy en los tres puntitos, ya no me aparece la opción de añadir más artículos. ¿Por qué? Porque este pedido ya está en camino. Pero, si me voy a la parte superior, donde está este que acabo de realizar no hace mucho, me está dando aún la opción de añadir más artículos. Voy a darle clic al apartado de añadir más artículos y aquí están los artículos que Shane me muestra que puedo añadir. Es importante hacer esa aclaración. Te lo comparto porque incluso yo tenía esa idea de forma inicial. Yo pensé que al añadir más artículos o al tener esa opción, me enviaría a mi cesta de compras o a mi carrito donde yo he guardado artículos de mi agrado. Pero, no. Lo que hace Shane es que nos manda como a otro apartado de su plataforma donde nos muestra estos artículos, algunos en promoción, que tiene disponibles para añadir después de ejecutar el pago. Puedes observar que tiene varias opciones, desde ropa interior, pijamas, sacos, playeras, sudaderas, tops. Tiene de todo un poco. Ese suéter está precioso. Tiene calcetines, tiene de niños, de mujer, de adultos. Tiene varias alternativas. Pero son estos los que Shane nos da la opción de poder añadir al carrito, o en este caso, a la compra. Muy bien. En mi caso, yo voy a añadir estos de aquí. Vamos a ubicarlos. Bien. Voy a añadir estos como opción, solamente para hacer este ejercicio. Le voy a dar aquí. Puedes observar que me despliega, bueno, las fotos, las opciones. Voy a darle en mediana. Voy a darle clic en comprar. Aquí me va a decir añadir y pagar. Vamos a darle que sí. Y me dice procesando. Como yo ya tengo la tarjeta precargada, lo único que me va a pedir es el CBB de mi tarjeta, para poder procesar la compra. Vamos a colocarlo. Y listo. Dice que el pago se ha realizado con éxito. Y ahora si me regreso, puedes observar que en este pedido, ya lo tengo adicional al, bueno, al primero que había realizado. Ya tengo que me van a llegar estos dos artículos. Y, bueno, las fechas estimadas de entrega son realmente las mismas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dale like y recuerda que te estaré esperando en un próximo video.